Lo primero es, Luis, para que cuando te llegue este live, que si tú recuerdas mi cara, claro que sí, quizá estoy un poquito diferente porque pasan los años, pero tú recuerdas mi cara, porque tú ibas a los relatos que grabamos en San Cristóbal, y tu primer encuentro con Miki no fue ese día, hubo un primer encuentro, ese era tu segundo encuentro, y ¿sabes por qué lo sé? Porque Miki y yo compartíamos mucho y hablábamos mucho, y quizás hay algunas personas que fueron prácticamente familia y como su mejor amiga, como una Nuria, que yo pueda estar de acuerdo con ella o no muchas veces, y sencillamente recuerdo cómo agarró ese caso y cómo ayudó a desmontar tus mentiras, y solamente por eso, yo hasta cierto aprecio le tengo a Nuria a distancia, aunque ella y yo no tengamos nunca, y no hemos tenido nunca ningún tipo de, nunca hemos hablado de ese tema, nunca hemos tenido ningún acercamiento, yo obviamente sí sabía quién era ella, porque Nuria, cuando yo inicié, ella era Nuria, y yo era sencillamente una niña, empezando. Primero es que, ya dije, ese no era tu primer encuentro, era tu segundo encuentro. Y obviamente, sí a lo que tiene razón, tú tuviste muchos años en prisión, armando esa teoría, para finalmente lograr lo que quisiste lograr desde un principio, notoriedad. Pero voy a llegar ahí al final de esto, que espero que sea breve. Miki, a ti no había forma de proponerte que fuera pasivo. Es que, Miki era más hembra que yo. Y me extrañó mucho que Al y David no hiciera esa acotación sabiendo, porque Al y David conocía muy bien a Miki, y sabía que Miki era más hembra que él. Miki no tenía una, yo no sé cómo explicarlo sin que se escuche feo. Eso no existía. Ese tipo de relación sexual que tú explicaste ahí, nadie que del entorno de Miki te la va a creer, por eso no te vamos a dejar continuar con tu teoría. Miki a ti nunca te pudo haber propuesto eso. Nunca. Nunca. Eso no existía. Es como hacerlo yo. Tendría que tener algo ficticio. Porque esa no era la preferencia. Miki nunca lo fue. Y estaba muy claro durante todos sus años, no solamente en los medios, sino que todo lo que lo conocíamos, sabíamos que no era así. No era así. Tanto yo lo relajé, porque es que Miki, yo era más hembra que Miki. Y lo voy a dejar ahí, porque un tema se quedó un poco difícil de tratar, sin a veces utilizar ciertas cosas que toquen susceptibilidades. Cuando tú le diste el golpe, supuestamente, según tú, disculpen, él te amenazó. Puede ser. Pero no lo hizo de forma agresiva, porque Miki era una persona que hasta pasaba por pendejo. Miki hasta pasaba por pendejo. Cuando digo que era hembra, no me refiero a un sexo débil, sino a demasiada, demasiado, demasiada paz. Delante de Miki no se podía discutir. Miki lo que sí era cantar, reír. Miki se ponía nervioso cuando íbamos a grabar a los barrios. Miki se ponía nervioso cuando una gente hablaba duro, porque pensaban que estaban discutiendo y se podía armar un problema. Y que me desmientan todos los que trabajamos con él. Por favor. Que no. Miki era miedoso. Aún con ese tamañote, Miki era muy miedoso. Sí, quizá se amedrentó y quizá te amenazó cuando... Pero yo dudo mucho que se haya amedrentado solo con un sencillo, con un golpe, con una trompada, como tú dices. Siéndote un fleje, como tú eras, que yo te vi en juicio. La gran trompada que tú le dices a este hombre de seis y pico de pie. Que tú no te le parabas al lado. Pero bien. Vamos a imaginar que fue así. Vamos a imaginar que fue así. Y entonces tú tomaste esas amenazas y lo... Te voy a decir algo, porque yo sí estuve ahí. No en el momento. Después. Porque en el tema de llamadas y eso, yo estuve involucrada, pues, puesto que la última llamada que Miki hizo. Y con la última persona que Miki habló. Y para donde Miki iba ese domingo era para San Pedro de Macorís conmigo. Una joven llamada Leidy, que me acompañó, que sabe toda mi historia porque terminó manejando... Perdón, porque yo prácticamente choco ese día. Volando de San Pedro de Macorís a Santo Domingo. Y... Mentira. Ahí se forcejeó demasiado. Se forcejeó tanto que había una escena de espanto. Que había una escena de una película de terror. Que yo no... Yo todavía, mi cabeza, hoy en día, 15 años después, no la asimila. Y lamento mucho y voy para allá. Vitaly, cuando tú dijiste, sabrá Dios, los jóvenes, quizá te puedo comprar un poquito que no lo conocías. Primero, Miki no era un homosexual. Ah, el que se murió no... No. No lo era. Al contrario. Él le huía a los problemas. Y le huía a los carajitos como ese. Como ese. Que, de hecho, llegó a tenerle miedo de la cantidad de llamadas y de asedio que le hacía. Porque eras tú, Luis. Quien lo llamabas. Quien se tiraba en los lugares. Porque, inclusive, llegaste a tener el teléfono de un maquillista que ahora está... Que, por ya este momento, que todo el mundo lo conoce y que trabajó en otros lugares. Tú sabías, a veces, los lugares de grabación y te tirabas. En la escena de... Hubo un hombre que se intentó defender. Y por eso sus brazos estaban así. Por eso sus brazos estaban así. Porque era alguien que se estaba defendiendo de otra persona que realmente lo estaba... Que sabía ya que... Que estaba... Contra su vida. Así que tú no te sentías amenazado. Tú no te sentías amenazado. Tú sencillamente querías ser un ser humano. Y lo hiciste. Mira. Para no entrar en más detalles. La parte de la ayuda y de ir a los medios de comunicación. Mentiroso. Tú lo que eres es un manipulador. Lo que pasa es que en el momento de tu juicio se te desmontaron muchos teatros que se te pueden desmontar hoy en día. Y tú lo sabes. Pero tú estás logrando lo que no lograste hace 15 años. Paradoja de la vida. Porque ya estoy esperando tu canción. Ya la estoy esperando. Tú sabes que buscabas y lo dijiste en notoriedad. Tú buscabas ser famoso. Una persona realmente arrepentida. Una persona que realmente quisiera reivindicarse. En vez de estar dando entrevistas. Y más en una de las plataformas o la plataforma más vista de República Dominicana. Estaría metido en una iglesia. Estaría metido dando charlas en su barrio. A los niños. A los adolescentes. Es más. Ni siquiera querría ver una cámara de televisión. Y se sentiría avergonzado de lo que hizo. Pero no. Tú estás dando entrevistas porque tú quieres ser famoso a la mala. Como lo quisiste hacer hace 15 años atrás. Y te salió el tiro por la culata. Entonces eso es lo que pasa. Estás logrando tu cometido. Crees tú. Pero a lo que dijo algo. Que tiene toda la razón del mundo. Quizá tú le pagaste la justicia a las leyes de nuestro país. Quizá tú engañaste a par de psicólogos. Y veo que eras muy buen manipulador. A mí no. Yo tomo en el juicio. Yo te vi. Y yo sabía quién eras tú. Y te digo algo. Yo sé quién eres tú. Porque la gente como tú da asco. Asco. Tú. Estás haciendo entrevistas. Dándote la obra de buen samaritano. Única y sencillamente para lograr el cometido que. Estabas haciendo hace 15 años. Ser famoso. Como mismo lo reconociste en esa entrevista. Que eso era lo que querías. Ser famoso. Y de hecho. Aún con las supuestas precariedades económicas que tenías. Una persona que trabajara en el lugar que tú dijiste que trabajabas. No podía tener tantas precariedades. Hambre no pasaba por lo menos. Un hombre en ese entonces sin hijos. ¿Verdad? Tenías 19, 20 años. Así que no. Ni te la compro ni te la voy a comprar nunca. Nunca. Y dudo mucho que la sociedad dominicana te la compre. Mira. No. Para finalizar. Tú no te entregaste. No. No fue tan sencillo como eso. Es que hasta el perro sin raza que vivía donde tu madre estaba apresado. Y ya tú no tenías para dónde ir. Para dónde correr. Para dónde huir. Porque todo el mundo desde el principio solamente tú sospechas sobre ti y después salieron los videos. En ese mismo día porque se señalaron. Porque te señalaron. Te señalamos. ¿Sabes por qué? Precisamente porque Mickey me hizo un disco. Porque Mickey compartía su interés con sus amigos. Porque Mickey hablaba conmigo. Porque Mickey hablaba con Chombo. Porque sabíamos quién tú eras antes de que cometieras el hecho. Sabíamos que lo asediabas. Y de hecho, cuando eso ocurrió, tú fuiste la única persona que nos vino a la cabeza. Y me llana de rabia y de impotencia. No es que estés en la calle solamente, no. Sino que tú ahora quieras hacerte el famoso arrepentido. Logrando el cometido que le costó la vida a un ser humano valioso. Todos somos valiosos. Pero cada quien habla desde su perspectiva. Y a este ser humano que está aquí, Mickey Breton, la introdujo en la televisión. La aconsejó. Mickey fue a grabar a mi casa. Mickey me aconsejaba. Hablaba conmigo. Yo, joven, al fin quería llevar al mundo por delante. Bebía mucho alcohol y Mickey nunca le gustó el alcohol. Y siempre me decía, Mabel, me voy a matar. Y yo le decía, Mabel, no hacer nada. No bebes. No tienes pareja que te haga felicidad. En la forma que yo hablaba. O que pudiera decirlo ahora. Tú no eres un hombre que te amenazó. Tú no eres un hombre que te hizo un daño. Tú no eres un hombre que te estaba obligando a ser pasivo. Mentiroso. Mentiroso. Aunque yo no estuviera ahí. Mentiroso. No. Y sí hubo una premeditación. Aunque tú me hables de que un bendito cuchillo lo tenías ahí. Porque tú que trabajabas y que el cuchillo lo utilizaban para no sé qué cosa. No te la creo y no te la como. No. Y me gustaría hablar con alguien de esa empresa ahora para que me explique. Cómo un empleado entra y sale de su propiedad bajo esas circunstancias. Porque me imagino que en caso de ser real, la empresa te provee todo eso. Tú duraste todo este tiempo armando una teoría. Que las únicas personas que no te la vamos a creer somos lo que vivimos eso. Y esta que aquí lo vivió. Yo lo viví. Y te diría que me encantaría que también Nuria te desmienta. Porque en ese momento y en cierta distancia estuve muy orgullosa y me sentí muy bien de todos los recursos. Y de todo lo que esas señoras nosotros supimos que ayudó en ese momento. Yo prácticamente sin influencias y la gente sin saber lo que había pasado haciendo tantas teorías. Porque lamentablemente lo que hemos pasado en nuestro país y todos lo meten dentro de un conglomerado. Gracias a dos o tres que están en los medios y que sobresalen. Y que son muy locos. No todo el mundo es así señores. Hay gente que son incluso tímidos. Que no saben cómo enamorarse. Hay gente que dura mucho tiempo sin tener pareja. Y de hecho cuando logran tener a alguien hasta miedo tienen de presentarlo. Porque no saben. No saben. Y vi que se la pasaba trabajando. Y mi que se la pasaba de madrugada grabando, escribiendo. Que por cierto hay un par de relatos en los cuales tienen mi nombre. No por actriz. Sino porque sencillamente nos desvelábamos juntos escribiéndolo. Y a una persona que yo conocí de esa forma. Tú no me vas a venir a engañar hoy en día. Y más estando él en una tumba. Él no se puede defender. Pero los que sí los conocimos bien. No el que lo conoció porque lo vio un día o trabajó en un relato un día. Los que compartimos con él. Que sabíamos que él entraba por un pasillo cantando canciones de Rafael. Los que sabíamos que él se iba directo a su casa y que por más que tú lo invitaras. No le gustaba beber alcohol. Le tenía odio a las sustancias ilícitas. Todo eso. Los que vivimos eso. No te vamos a comprar el jodio teatrico ese que estás montando. Y queriendo ser famoso ahora. Como lo quisiste hacer hace 15 años. Y terminó un año. Queriendo tú grabar una canción para ser famoso. Mira, Luis. A mí no me importa cuáles sean tus intenciones hoy en día. Ahora bien. Este ser humano que está aquí llamado Mabel Enríquez. No te va a permitir. Cada vez que tú salgas. Yo no te voy a hacer más famoso porque yo no soy quien. Pero lo que esté a mi disposición. Para que tu cara no salga un día más diciendo todas esas falacias. Yo lo voy a hacer. Porque tú no vas a mentir más. Ni vas a decir más mentiras de Mickey Breton. Lo que hiciste hacer en el juicio y te desmontamos el teatro. En aquel entonces. Porque no sé si recuerdas cuando al principio tú decías que él te enamoraba o te asediaba. Y se te desmontó el teatro y ahora viniste con este. ¿De qué no? ¿De qué eras tú que lo buscabas? ¡Claro! Porque estuvieron todos los reportes de las llamadas y de tus asedios. Y lo voy a dejar hasta ahí. Tú no te entregaste. Tú no te entregaste a la policía. No. Tú tenías a tu familia entera en presa. Entera. Y cuando digo a tal perro vira lata, es real. Tú no tenías para dónde coger. No tenías un peso y estabas rodeado. Entregarse es una persona que está en su confort. Que tiene dinero. Como estaba la muchacha allá en España. Que pudo viajar. Y en esas circunstancias, sintiéndote cómodo y con algún recurso para dónde ir o por dónde comer. Entonces tú ir a la policía y decir, fue yo que cometí un hecho. No, eso fue una entrega forzosa. Tú nunca te entregaste. A ti te cogimos por eso. Y me incluyo. Me incluyo con... Me incluyo con... Voy a cerrar este live. Y ojalá el que lo haya visto hasta el final. Que no solamente le duele a sus dolientes. Porque... Porque... Bueno, porque falleció y tiene dolientes. No. Amor no quita conocimiento, señores. Y en mí... En mí no existe eso. Pero me da asco. Rabia. Me disgusta. Me... Que todavía a estas alturas tú quieras ser famoso en base a mentiras. Y cogiste el discurso que más te convenía. No me estoy victimizando. Quiero ayudar a otros a que no cometan mi mismo error. Manipulador. A ti nadie te forzó nada. Mentiroso. Ahora quieres ser famoso. ¿Qué? Vas a dar charlas mañana. ¿En serio? Si tú hubieras querido eso. Vas a una iglesia. Si tú hubieras querido eso. Ayudas a los jóvenes de tu barrio. Y no hubieses permitido una cámara cerca. Porque lo último que tú quisieras es notoriedad pública. Pero eso era lo que tú querías hace 15 años. Y lo estás consiguiendo ahora. Pero con un teatrico. Pasen buenas, señores. Y el que pueda compartir este live con ese... Señor. Y no voy a utilizar la palabra para que no me clausuren... O no me veten esta cosa. Pero tú sabes cuál es la palabra que quiero decirte. Tú sabes cuál es. Bye, bye.